Música He recibido una pregunta muy importante que me ha enviado Born Chicken y es esta ¿Puede una hija de un judío usar pantalones muy pero muy cortos? ¿Falda corta? Así me escribe Born Chicken Es una pregunta relevante ¿Por qué? Porque en la actualidad, en la época moderna También en el pasado hubo una época así donde se mostraba tanto pantalones muy pero muy cortos La mujer muestra las piernas y es algo demasiado atractivo Las jóvenes, es muy atractivo eso ¿Y qué ocurre? Ellas quieren mostrar su cuerpo a los adolescentes Ahora tienen eso de que quieren mostrar su cuerpo porque saben que no lo van a tener para toda la vida el cuerpo así Dios les dio la hermosura y todo a las jóvenes, adolescentes Y también hasta cierta edad que puede mantener su cuerpo a mostrarlo tanto ¿Pero qué ocurre? Adán y Eva es algo que por eso vino del periodo catamenial, después del pecado de Adán y Eva que comieron el fruto prohibido y etc. Pero ahora no voy a hablar de ese tema sino en forma extensa sino de algo que provoca directamente en la persona Eso no se ve, lo de la impureza no se ve, es algo que Dios puso en el mundo y se nos enseñó Existe la impureza por el periodo catamenial pero no se ve exactamente qué es la impureza, es algo espiritual Pero ahora hay algo que sí se ve y a eso me quiero remitir ¿Qué provoca una mujer mostrando tanto? Es el desperdicio de la vida Hay vida que se mata, que se daña por mostrar así ¿Por qué? Porque el hombre es un ser humano que cuando ve un cuerpo así, semidesnudo, ve la hermosura de esa joven Todo mostrándose tan... es muy atractiva Cuando va a la casa puede ocurrir cualquier cosa Y si no ocurre cualquier cosa puede ocurrir que a la noche cuando está durmiendo Él se acostó pensando en eso que vio, en esa hermosura que vio Se acuesta con ese pensamiento y sueña de noche Sueña con esa adolescente que vio, con esa joven que vio Con todas sus piernas y toda la forma, la recuerda y con eso sueña Sueña, duerme, sueña Y le puede venir una polución nocturna Que es común que le ocurra a ella después de haber tenido una visión así Después de haber visto eso Y esas semillas, que es la polución, es el semen que sale Dios ¿para qué lo creó? Para ser hijos, son semillas pequeñas Las semillas tienen que estar puestas en la tierra, en el manantial de la mujer Y si salen así en vano, se pierden vidas Porque esas semillas, ahora no se ve porque son pequeñas Se ve, es un líquido blanco que se ve que sale Pero con el microscopio se ve, son vidas Son seres vivientes que se mueven Tienen vida Y esos son potenciales seres humanos Y nosotros no sabemos cuál es el destinado a convertirse en un ser humano De todos esos que salen Y si uno mató al que iba a ser un ser humano Es algo que está matando una vida Por eso no hay que hacerlo Por eso está tan mal visto, de acuerdo a la ley judía El derramar semen en vano Como está escrito acerca de los hijos de Judá Que Dios no le gustó nada Lo que hacía el segundo hijo de Judá Que derramaba, no introducía su semen dentro de la mujer ¿Por qué? Porque sabía que el hijo que les iba a nacer Iba a ser a nombre del primer hermano Y no a nombre de él Por eso no quería levantar cimiento a nombre del hermano Y derramaba su semen a tierra Está muy mal visto por el Eterno Eso es algo que son vidas Es matar vidas No sabemos cuál de eso se va a convertir en una vida En un ser humano Y si uno lo mató Le impidió realizarse, ser un ser humano A ese espermatozoide O sea que vemos a dónde llega Que la mujer se quiera mostrar Que quiere usar faldas muy cortas O pantalones muy cortos Y mostrar sus piernas, su belleza y todo Es algo que es un sentimiento para ella Que bueno, todos la miran Y todos la tienen como alguien imponente Muy bello Pero también hay que saber qué provoca Los hombres al mirarla ¿Qué les va a ocurrir a los hombres? Van a pensar a la noche Y lo más probable es que tengan una polución nocturna Y ahí se elimina el semen Que son vidas Por eso hay que evitarlo Si uno quiere cumplir con la ley de la Torah Evitarlo No mostrar las piernas Aunque son tan bellas No mostrarlas ¿Por qué? Porque van a provocar pensamientos a los hombres de ese tipo Y bueno Y eso no es bueno eliminar vidas Como hemos mencionado Eso quien quiere hacer caso de lo que dice la Biblia Por supuesto Uno quiere que todos hagan caso de lo que dice la Biblia Pero es algo que Dios dio libre albedrío La gente o cree o no cree Dio la libertad de creer o no cree Ahora uno si necesita después En el futuro Tiene por ejemplo Un hijo enfermo Una madre enferma Un pariente enfermo Dios por favor ayúdame Y uno no le hace caso A lo que Dios nos comentó en la Biblia Entonces ¿Cómo? Es un cortocircuito ¿Cómo Dios le va a atender Si esta persona no le hace caso? Lo que Dios dijo Haced esto por mí No matéis vidas Y bueno Uno tiene que tratar de hacer caso Para que en el momento en que necesite pedir a Dios algo Dios dice Ah este si hace caso Está conmigo Me es fiel Ah bueno Entonces le vamos a dar lo que pide Es posible Dios es Dios Yo no puedo decir lo que va a hacer Dios Porque Él decide Es el creador Pero quien tiene posibilidades El que hace lo que Dios quiere Su voluntad Va a tener más posibilidades Que Dios haga la voluntad de uno Como está escrito en el Pirkeabot El tratado de Pirkeabot Por eso es mejor Hacer Tal como dice la Biblia Por más que sea algo atractivo Y que uno sienta Ahí como todos me miran Pero usar ropa recatada ¿Para qué? Para no tentar a los hombres Y no hacer que los hombres Derramen semen vanamente En las noches Aunque sea involuntariamente Pero no es tan involuntario Porque vieron eso durante el día Y os contaré algo Que quedó registrado en un libro Que es increíble Es increíble Como alguien Tan santo Y tan sabio Revela algo tan íntimo Para algo será Para que entendamos Este tema tan importante El Rabí Yosef Caro El autor del Shulchan Aruch Del código legal El autor del código legal El hombre que Quien no estudia el código legal De los que son fieles a la Torah Todos Es algo increíble El hombre Considerado santo Escribió Esos textos Con un sacrificio Muy grande Porque fue expulsado Cuando era muy niño De España De la península ibérica En la Con la La época de la inquisición Fue expulsado Después Tenía cuatro años de edad Creo Después a los ocho años Fue expulsado de Portugal Se fue a Portugal Con su familia A los ocho años Fue expulsado de Portugal Porque hubo una inquisición También en Portugal Y así A los dieciséis años Murió el padre Después se casó muy joven La esposa murió Después de un año Una vida terrible tuvo Pero él siguió estudiando Esforzándose En medio de la pobreza Y se Escribió el código legal El código legal Para todo Israel Algo increíble Ese hombre Tan Elevado Espiritualmente Escribió un libro Que es Magid Mecharim Él tenía un ángel Que se le revelaba Y El Magid Se llamaba así Y le explicaba cosas Muy profundas De la cábala Y todo tipo de cosas Y cosas de la vida Personal de él En ese libro Magid Mecharim El rabío Sefcaro Revela momentos De la vida de él Íntimos Revelaciones Increíbles Esto es Es increíble Que revele Tan Tanto Cosas tan privadas De él Y una de las cosas Que revela es esta Él revela que un día Fue a un paseo Y en ese paseo El guía El guía los llevó Por un lugar Donde había imágenes Idolátricas Imágenes de culto Idólatra Estatuas Que las adoran Que las adoraban Estamos hablando En oriente O sea que entró A un lugar Donde Aquí en oriente Donde Había imágenes De ese tipo Y no solo eso Sino que había Falta de recato ¿Qué falta de recato? Como esto que hemos mencionado Que se me pregunta aquí Ropa Que muestra Partes del cuerpo Que son Atractivas Y pueden causar Cualquier tipo De pensamiento Sentimiento Al hombre El rabio Escaro Era una persona Que no se iba a tentar Así Tan fácilmente Porque era muy Muy preparado Ya Estaba prevenido Cuanto estudió Sabía controlarse Pero aún así Aún así Cuando terminó El paseo Él no sabía Que iba a haber Imágenes De culto Idolatrim Ni tampoco Falta de recato Cuando entró ahí Fue al paseo Pero lo vio Lo vio Cuando llegó a la casa Se acostó a dormir Y durante el sueño Tuvo una polución nocturna Así lo cuenta En su libro Es increíble Revelar esto ¿Quién se atreve? Tuvo una polución nocturna Y después de tener La polución nocturna Se levantó Y estaba consternado Y estuvo con su mujer Después Cuenta todo eso En el libro Y el ángel El maguí del ángel Que se le revelaba Le dijo Tú has hecho esto hoy Y después lo alentó El ángel siempre lo alentaba Supera esta etapa Está bien Has tropezado Pero supera esta etapa Siempre lo alentaba Es algo Un libro impresionante Como el ángel Pese a que tropezó Pero lo cuenta Y esto va a nosotros Si un hombre tan santo Tan elevado Incluso así Que él ejercía control Sobre prácticamente todo Tenía un poder enorme Todo lo que había estudiado Y el ángel Que se le revelaba Era un hombre muy poderoso Muy santo Incluso así Vio Así Falta de recato Que pueden ser piernas O partes de la mujer Que son La belleza de ella Las vio Aunque sin intención Pero las vio Porque estaba en el paseo ese Y después a la noche Tuvo una polución nocturna Cuanto más Una persona Cuanto más Una persona que no está En el nivel tan elevado Del que no se puede controlar Tanto que Muy fácilmente va a llegar A tener eso Por eso es mejor Cuidarse Las mujeres No llevar Tan deshubierto Todo Sino hacer lo posible Por No tentar A los varones Que vean esas piernas Y ese cuerpo Así Para que a la noche Tengan una polución Nocturna Desperdicie En el semen En la simiente Sino Que la simiente La guarden Para introducir En su mujer Y tengan hijos Con esa simienta Que esa es La finalidad Con la cual Dios creó A la simiente Introducirla En la mujer Para tener hijos Hasta aquí Es la respuesta Que puedo brindar Acerca de este tema Acerca de este tema